Hay jugadores que preparan a sus personajes para que sean mega eficientes, para que sean mecánicamente poderosos, y esto puede traernos problemas si no nos preparamos para ello. Ya van algunos combates que planificaste y los ganó el mismo jugador. Llegaron al jefe final y murió de un solo golpe. Vamos a hablar de Power Gamer. Es importante que elijas bien qué material permitís para tus jugadores. Esto lo podés elegir de la sesión 0 y te va a solucionar cosas como tener que leer manuales o reglas caseras de cualquier lado, porque capaz que un jugador viene y te dice quiero jugar con esta raza o tener esta dote, y vos ya tomaste una decisión sobre esto, así que no hay que ahondar más. Aprovechá la sesión 0 para preguntarle a tus jugadores qué esperan de la aventura, y vos soltá un poco de información para que ellos entiendan de qué se trata y te cuenten sobre sus personajes. Si alguno pretende ser un Power Gamer, te vas a enterar en ese momento. Los personajes de este estilo suelen generar problemas en los combates, y si este es el caso, lo mejor que podés hacer es variar los tipos de desafíos que se van a encontrar. Prepará acertijos, puzzles, conflictos sociales o combinaciones. Esto no es para sacarle nada al Power Gamer, sino para darle espacio a brillar a los demás del grupo. De la misma manera que los desafíos, planteé la historia de modo que todos tengan la oportunidad de influenciarla de alguna manera. En resumen, que no se resuelva todo en combates. Si no lo hiciste, probá tener una sesión sin encuentros, donde los personajes tengan que hablar todo el tiempo, charlar sobre ellos, abrirse, contar sobre su pasado y futuro. Son sesiones muy memorables y muy lindas. Que los villanos aprendan de sus derrotas. No hay razón para mandar oleada tras oleada de trasgos sin intentar aprender algo en el camino. Eventualmente se van a dar cuenta que este personaje los está matando sin parar. Debido a esto, va a buscar la forma de equilibrar la balanza hacia su lado. Cambia a los enemigos, algunos cruces magias mentales o que sean una distracción para el verdadero objetivo del combate. Esto inevitablemente te va a dar peleas más variadas e interesantes. Algo copado para hacer es usar a su personaje como recurso para la historia. Que haya gente viéndolo pelear o sea testigo de sus proezas. Y que de boca en boca corran las historias. Tal vez llega a oídos de un dios de la guerra y lo quiere desafiar para ver quién es el mejor. Lo que sigue queda en voz. Pero es un buen enganche para una narrativa mucho más grande. Como DM, es tu tarea buscar la manera de que todos se diviertan por igual. Y tenés todas las herramientas para hacerlo. Si este personaje va por ahí matando a todo lo que se cruce, probablemente lo van a ver como un monstruo. Eventualmente lo van a querer cazar como a uno. O tal vez se vuelva un forajido por haber matado a un guardia y después tiene ejércitos pisándole los talones por donde vaya. O se pone al servicio de un lord y se vuelve un general condecorado en su ejército. O quién sabe qué. Vos podés darle un espacio en la aventura sin tener que destruirla. Si vas a jugar de esta manera, tenés que tener en cuenta que probablemente los demás, incluido el DM, se centraron a jugar por otras razones. Quizás vos ves el juego como un puzzle a resolver con sus mecánicas, pero los juegos de rol tienen más capas que tirar dados y sumar números. Es también un desafío nuevo generar un trasfondo o personalidad interesante. Alguien con fallas y sueños o anhelos que no puede cumplir por limitaciones varias o por su pasado. Pero va a contar las razones por las cuales tu personaje es tan bueno en lo que hace. Tal vez lo educaron desde niño para ser un superguerrero y ahora en el mundo real se dio cuenta que nunca tuvo infancia. O algo menos trágico. A él siempre le gustaron los juegos de leñadores y por eso tan bueno usando el hacho. Siguiendo con lo anterior, aprovechás tus capacidades para describir un poco a tu personaje. Cuando tu ataque conecte, en lugar de tirar los dados y decir los números, dale un poco de onda y describir cómo viaja la espada. Tal vez en base a su escuela de combate, o al ejército que entrenó, o a la bronca que le tiene al enemigo que se está enfrentando. Prestále atención a la historia y formá parte del grupo. Sin dudarlo, tu personaje puede contribuir más que solo espadazos. Tenés charlas que cuentes sobre él y su forma de pensar, así todos los demás lo conocen de verdad. Date cuenta la influencia que tiene tu personaje en los demás. Prestále atención a cómo reaccionan a lo que vos haces. Tal vez les disgusta lo que haces, y si este es el caso, quizás quieras cambiar tu forma de actuar porque son tus amigos y te acompañan de aventuras. O tal vez se maravillan de tus hazañas y están súper contentos de caminar a tu lado. Si este es el caso, aprovecha tu influencia para celebrar lo que hacen los demás y así comparten entre todos un momento lindo de amistad. Por último, ayuda a tu DM. Es realmente difícil hacer encuentros balanceados para grupos donde hay un Power Gamer. Porque probablemente lo que quieras hacer es que para vos sea difícil y pon un monstruo que mate a todo tu grupo, o al revés, que para ellos sea más difícil y vos vayas limpiando tragos por ahí sin parar. Sea cual sea el caso, dale feedback a tu DM sobre los combates. Y no digas cosas como, esto fue re fácil, porque tu DM seguro se esmeró para tratar de hacer algo interesante para todos. Y es feo escuchar algo así. Sin contar que en los juegos de rol no existe algo como ganar. La pregunta del día para ustedes es, ¿se les ocurre alguna otra manera de tratar con Power Gamers? ¿Cuál? Dejen su respuesta en los comentarios que los vamos a estar leyendo. El video que sigue es sobre Wildmon de D&D 5ª edición. Así que suscríbanse al canal para no perdérselo. Nos vemos en el próximo video. Como ya saben, antes de los bloopers, queremos hablarles de nuestro Patreon. Gracias a ustedes pudimos mejorar la calidad de los videos un montón. Y como tenemos la aventura en Twitch y queremos mejorar la calidad del stream, los invitamos a sumarse a nuestro Patreon. Van a encontrar beneficios como paquetes temáticos de mapas, elegir el video de la semana, acceso anticipado a los episodios de nuestra aventura y, para los taberneros, un podcast exclusivo con nosotros. De todas maneras, como ya saben, otra forma de ayudarnos es compartir nuestros videos y redes sociales para llegar a más gente. Ahora sí, vamos a los bloopers. Gracias. 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 Al servicio Un servicio de que de calentiría Si, si Es que todo el día Mato trajo a domicilio Para el gato mover la cámara Si, y dije tirar números y sumar dados Y si este es el caso ¿Querías cambiar algo? Si, dale Fue una tos ¿Quién? Estaba tosiendo Estaba tosiendo Ya no tosó más Ya no tosó más Jajajajaja